Nunca se ha hecho ahí, y va a mejorar el servicio en las comunidades rurales. Yo creo que faltan ahí, además, el compromiso de perseguir todo lo que tú le señalabas, las demandas legales, penales, civiles, como corresponda de la situación. Por ejemplo, la cuestión de los medidores, ¿no? Creo él dice que ya se metió, ¿no? Porque ya van dos períodos que se compran medidores para medir todo Hermosillo, y Hermosillo sigue sin medir, ¿no? Pero esa es la perla, ¿no? Digamos, la cereza del pastel, pero como esas situaciones yo creo que hay multiplicidad. La cuestión supongo yo que no es tan sencilla, y lo estamos viendo también con la Fiscalía Ante Corrupción. Lo otro que yo propondría a quienes corresponda es que debe de haber una reforma legal en Sonora, en la Ley de Aguas del Estado de Sonora, para darle verdadera autonomía empresarial a los organismos. Se ha venido manejando como empresa privada, ¿no? O sea, no se nos informa, ¿no? Se endeuda con mucha facilidad y se gasta a discreción ahí, y luego vienen y nos toca pagarlos a todos los usuarios, ¿no? Entonces debe de haber una reforma legal para que los recursos de ahí se manejen con verdadera autonomía y no se mezclen, no haya fugas de dinero para otros propósitos, ¿no? Plenamente, y como decías, Nicolás, y yo ayer te citaba también, un director transtrienal, ¿no? Que no sea... Renato veo que tiene la experiencia, Nicolás, ha manejado muchos organismos, es decir, es un hombre que le entiende al tema, me queda perfectamente claro que es una asignación atinada de Maloro por el perfil, pero yo creo que pudiera ser entonces el primer director transtrienal o que se manejara de manera eficiente, Nicolás. Sí, yo creo que una reforma legal que los organismos los saque de la danza electoral, o sea, que sus directores, los que toman las decisiones ahí, no sean designados por el alcalde en turno, no duren tres años y se corran o se contraten de acuerdo a criterios políticos, ¿no? Esto debiera ser unos organismos que los directivos pudieran durar diez años sujetos a evaluación del desempeño, con seguimiento de indicadores muy claros, con limitaciones para endeudarse, de ver para qué se van a endeudar, y con juntas de gobierno y consultivos ciudadanos donde haya mayor transparencia. Yo siento que en el trienio pasado no hubo mucha transparencia, y me llama mucho la atención cómo ahorita estamos viendo con lupa este incremento, que a la tarifa es de 25%, y cuando hace tres años nos pasó de noche el incremento que hubo de entre el 45% y el 50% de la tarifa, dependiendo del nivel de consumo, y nos pasó de noche, nos lo aprobaron en los Curito, y ni cuenta nos dimos, pero hace tres años se subió el 50%, según esto, para sanear el organismo, y el organismo no se saneó, y bueno, al contrario, está más quebrado que nunca, pero sí tuvieron un respiro los tres años anteriores en la gestión del agua. Plenamente de acuerdo. Un comentario breve, Nicolás, por sobrele. Me estoy revelando, Marlén Valero, ningún medio de comunicación lo había expuesto así. Qué pudiente los secretarios preístas, Nicolás, llega una clase política caudalada a gobernarnos, compras de terrenos, de casas, de joyas, de esposas, unos no dan a conocer. A ver, me preocupa, y a la vez celebro que por primera vez en la historia sepamos cuando inicie un gobierno qué es lo que tiene, Nicolás. Mira, yo celebro primeramente el hecho de que se publique la información. Yo estuve revisando también los tres de tres que se publican. En general, yo no tengo la impresión que tú me das. Sí hay tres, cuatro ricos ahí. No quisiera meterme mucho en nombres. Algunos de ellos vienen del sector privado, ¿no? Pero en general, yo la mayoría me parecieron de bastante modesto su declaración. Casi todos hablan de una casa, un terreno, y dos o tres carros, y San se acabó, ¿no? Un poco de homenaje de casas, si acaso, ¿no? Creo yo que esa es la inmensa mayoría. Yo señalaría lo siguiente. Tengo dudas si la declaración de impuestos es correcta como la están haciendo, porque están entregando solamente la CUSE de recibo y no la declaración misma. Ahí tengo dudas. Por lo menos me queda la confianza de que hicieron la declaración. Lo que yo pude observar en varios casos es que la declaración se hizo en noviembre, se hizo el mes pasado, y no en abril. La fecha normal, regular, a tiempo para hacer la declaración es antes del 30 de abril. Varios de ellos las hicieron ahora en noviembre. O sea, quiere decir que no declaraban impuestos y lo hicieron solamente porque la gobernadora les pidió que entraran en este programa y no les quedó de otra más que hacer la declaración. Entonces, hay varios ahí que la declaración la presentaron de manera muy extemporánea, ¿no? Algunos declaran en ceros, otros tienen declaración a cargo, ¿no? Y en cuanto a la declaración patrimonial, pues es muy interesante porque es ahí andar de curioso y viendo el patrimonio de los funcionarios, ¿no? Porque nos habla también de sus cónyuges. Marlene Valero creo que señalaba que no decían el valor de las cónyuges, pero es que tampoco el formato lo pide, ¿no? Yo veía que en algunos casos también en las propiedades les digan, no dice la dirección, por supuesto, ¿no? Pero sí pide que diga el municipio y a veces en vez de poner el municipio ponían México, ¿no? O sea, no dicen dónde está la... Ahora, esto es un avance para mí indudable, yo lo veo muy positivo, es un buen comienzo, yo creo que les va a poner un poco de freno a los funcionarios, pero no es la panacea, ¿no? Yo creo que lo mismo se le puede sacar la vuelta con esta declaración y poner las propiedades o las malversaciones o los peculados, ponerlos a nombre del cuñado o del hermano y esos no están incluidos en la declaración, ¿no? Pero es un avance, ¿no? O sea, digamos, ahora todo está sujeto a la credibilidad que le tengamos al gobierno. Yo no quiero pensar que todos están diciendo la verdad ahí, ¿no? Pero no dudaría que algunos oculten algo, ¿no? De cuentas en el extranjero o cosas así. Yo encontré dos o tres cuentas en el extranjero, pero por lo general casi no lo mencionan. También hay algunos departamentos ahí en el extranjero y hay un expresidente municipal, incluso que compró dos propiedades, tiene tres propiedades y las dos más grandes las compró en el trienio en que era presidente municipal, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? ¿Quién es? No, pues ahí investigalo. Ah, bueno. A ver, Martín, ahorita me dice. Gracias, Nicolás, te agradezco mucho, como siempre. Gracias, un saludo al auditorio. Igualmente. Buen día. Nicolás Pineda, voy a hacer un corte, vuelvo a Francisco Zavala, ¿no? Con Rodrigo González de Litson, Estudio del Agua, ya mañana le daré seguimiento a ver si puede Memo Noriega y me interprete también esto. Voy a hacer un corte y vuelvo. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente.